Finalmente voy a hablar con Lorena Carmody, es coach, es ejecutiva especializada en procesos de mejora y gestión y cambio y liderazgo en empresas. Está en línea seguramente desde Tandil donde ella vive. Hola Lorena, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola, ¿cómo andas Macu? Qué bueno poder hablar. Qué bueno, sí, ya sé varios programas, te diría dos, que no nos encontramos y tenía mucho interés en hacerlo. Quiero agradecerte porque algún día me dijiste que habías visto algunos de mis vivos y que estoy a punto de empezar y que te gustaban, así que bueno, estarás en lista también para que seas una de ellas. Sí, totalmente. Me encantaba verlos, sobre todo en pandemia, que había todos los días uno, ¿no? Hacíamos todos los días uno. Una locura, hice todos los días uno. Sí, sí, lo armábamos semanalmente, pero era una locura. Y lo hacíamos con mucho cariño. Bueno, escuchame y vos, a ver, contame de tu vida. ¿Por qué vivís en Tandil? ¿Naciste en Tandil? No. No, no nací en Tandil, nací en Viedma, me fui a estudiar a La Plata, después viví un tiempo en Buenos Aires. ¿Para qué estudiaste? En Tandil, estudié Administración de Empresas. Ok. Y después licenciatura de Administración y después trabajé en Telefónica muchos años, casi 18 años. ¿Qué hacías en Telefónica? Bueno, ¿qué no hice? Ah, yo de ahí te conozco, entonces. Yo siempre pensé que te conocía de algún lado, y cuando te veo en Instagram, y digo, debe ser de ahí. Yo era muy amigo de Jorge Pérez Esquivel en todos esos años. Ajá, mirá vos, mirá vos. Que manejaba la publicidad, no sé si te acordás de él. Claro, sí, sí, claro, uno, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y bueno, yo entré muy chica, yo entré a las 18, y estuve hasta casi 36. Mañana voy a cumplir 46, así que imagínate, voy a hacer, va a hacer 10 años. Ah. Estuve en los 9 años. Bueno, estuve, empecé mientras estudiaba, hice toda la carrera, o sea, como desde la recepción hasta el cliente, ventas, y así. Después en marketing, y después me boqué al... Ahí estaban en la calle Bullard en ese momento, ¿no? Claro, pero yo estaba en La Plata, mientras estudiaba, y después me fui a Buenos Aires, a un edificio, cuando se compró Moicon, en Barracas. En la calle, bueno, no voy a salir ahora, pero era como la continuación de lo que es Callao, ¿no? O sea, entre ríos, y fue el siguiente Beres Arce. Ah, sí, 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 ahí atrás. Bueno, fíjate de hablar bien cerca del teléfono, que por ahí te escucho perfecto, y por ahí no te escucho tan, tan bien, ¿eh? Perfecto, dale. Bueno, pasaron los años, y ¿qué es lo que haces ahora con empresas? Y pasaron los años, y cuando me fui de Telefónica, decidí abrirme mi espacio sola, primero trabajé en varias consultoras, ya en los últimos años de Telefónica, trabajé muy orientada a la gestión del cambio y a la gestión de las personas, y cómo hacer rentables los proyectos de la mano de los equipos, y haciendo que los equipos cambien a la velocidad del negocio, ¿no? O sea, cambien formas de hacer, procesos, sistemas, lo que sea que haya que cambiar en la organización. Y, bueno, y ahí estudié coaching, hice coaching neurológico, después hice coaching sistémico, y varias certificaciones en Change Management, en gestión del cambio, cómo hacer que esto, que la gente cambie, y entender que cada uno tiene distintas etapas, distintos movimientos, y ver qué acciones tomar desde la dirección, y los recursos humanos, para que las personas tengan el menor impacto posible, y por ende el negocio también tenga el menor impacto posible en esos cambios. Así que, primero trabajé para varias consultoras en Buenos Aires, y después decidí abrirme sola, y hoy sigo trabajando en colaboración con muchos colegas, en todo en temas que tienen que ver con gestión del cambio asociada a diferentes proyectos. Proyectos de cambios generacionales, proyectos de absorción o fusión de empresas, de cambios de sistemas, así que tengo de todo un poco, Silvia. Ahora te voy a pedir que me des algunos ejemplos de qué haces con las empresas, y, no sé, el otro día creo que estabas en la ciudad de Nueva de Julio, hablando con gente de empresas, o dando unas charlas ahí, pero, ¿cómo llegaste a Tandil? ¿Por qué te radicaste en Tandil? Bueno, porque cuando volví de España... Ahí te escucho perfecto, haces siempre como estás ahora, porque hoy se fue un poquito, ahora como estás ahora. Perfecto. Perfecto. Cuando volví de España, estuve un año aquí en Buenos Aires, vine de casualidad a Tandil, y ahí estábamos con un proyecto familiar, que era mudarnos a Pilar, a las afueras de la capital, para estar más tranquilo, para no estar tan en el lío de... Sí, sí, como ha hecho mucha cantidad de familias. Claro, y, bueno, por temas de seguridad también, habíamos tenido algunos hechos de inseguridad que no habían estado buenos, y vivimos de casualidad a Tandil, y nos encantó el lugar, le da paz, la calidad de vida, o sea, la gente... Te estoy hablando hace unos siete años, y, bueno, encontramos un lugar increíble acá por el Valle de Tandil, que es un lugar donde hay una calle de golf, y demás, pero más allá de eso, todo Tandil es hermoso. Y, bueno, decidimos construir una casa acá, y venirnos y cambiar el proyecto de vida, ¿no? O sea, de priorizar otras cosas, priorizar, estar más tranquilos, estamos a un paso igual de Buenos Aires, son tres horas de Buenos Aires, y, bueno, la verdad es que uno se acostumbra a lo bueno muy rápidamente, te diría, porque Tandil es muy bello, y además es muy seguro, y además está muy conectado con todo, y es una ciudad que tiene mucho empuje, muchas empresas, mucha industria, bueno, cosas nuevas para mí, porque yo con el agro no me había metido tanto, pero, bueno, empecé a relacionarme, y empecé a entrar en el mundo del agro también, así que desafiada, pero muy contenta. Contame para qué te contratan las empresas, cuáles son las falencias que encuentran las empresas, qué servicios les das vos, cuántas personas son ustedes, cómo está formada tu empresa. Bueno, mi empresa está formada por, somos 22 personas. ¿Cuántas, perdón? 22, ahora, en ese momento 22, pero van entrando proyectos, y voy sumando gente por proyectos. Claro. Por ejemplo, entro a un proyecto, o sea, un proyecto de sistemas, y busco gente que es de sistemas, o un proyecto que es más de armar un área de recursos humanos, y, bueno, busco más psicólogos, o gente que está más relacionada a las personas, y así me voy armando distintos equipos para distintos proyectos, pero tengo 22 personas hoy dentro de la consultora. Y tenés las oficinas ahí en Tandil, entonces, o sea... Sí, acá en Tandil, exacto. Ah, ok. ¿No trabajan virtualmente, entonces? Sí, trabajamos todos virtual, obvio. Ah, no tienen un lugar físico. Sí, tengo una oficina acá en Tandil, pero en realidad no es que las personas que trabajan conmigo estén acá. Hay gente en Córdoba, en Buenos Aires, tengo gente en Madrid, hay otra chica que está en Miami, hay otra chica que está en Chile, o sea, como que... Claro. Vos viviste en Madrid, entonces, ¿no? Yo viví en Madrid dos años, así que me han quedado muchos amigos y colegas que son increíbles, y de esto vuelvo bastante, porque tengo clientes en España. ¿Qué hacías en España? ¿A qué te dedicabas? Sí, en España estaba en Telefónica, cuando yo estaba en Telefónica en Argentina, me fui con Telefónica, y ahí estuve dos años liderando proyectos de mejora, de proceso sobre todo, en todo lo que era la fija y la móvil, que se estaba funcionando en ese momento, así que conocí y recorrí bastante España, gracias a Telefónica, y la verdad que es muy lindo, porque encontrabas también algunas similitudes, pero también muchas diferencias socioculturales y de cómo abordar distintas temáticas y proyectos. Lo increíble es que te volviste, mucha gente que se fue no volvió más. Sí, yo soy muy familiera y mi mamá había enfermado, entonces me tiraba bastante de la familia, somos cuatro hermanas, mujeres, y mi mamá, en tapas falleció cuando yo era muy chica, entonces me tiraba mucho, el estar allá está buenísimo, y de hecho yo voy bastante, voy tres o cuatro veces por año, ahora este año estuve dos veces, pero bueno, es un tema vivir tan lejos de la familia, por lo menos para mí, hay gente que por ahí la pasa mejor. Claro. Bueno, entonces volvamos a lo de las empresas, ¿te contratan para qué? ¿Cuáles son los puntos débiles de las empresas o qué quieren mejorar? Bueno, en general, Macu, las empresas aparecen con dolores, oportunidades, son dolores, les llamo yo, que es, bueno, la gente, tengo mucha rotación, aparece el síntoma, ¿no? O sea, bueno, tengo mucha rotación en la gente, la gente, tengo gente muy grande, gente muy joven, y no sé cómo ensamblar el equipo, siento que tengo mucha gente, y produzco menos, o sea, problemas de eficiencia, aparecen problemas, y me consultan, entonces, me consultan o por referidos, o porque saben que trabajo en existencia, y en procesos relacionados con las personas, entonces, yo lo primero que hago es un diagnóstico, un diagnóstico como cuando vas al médico y te hacen un diagnóstico de cultura, ese diagnóstico de cultura, es entrevistar a toda la dotación, a toda la empresa, primero de forma digital, y después de forma individual, y de ahí relevo cuáles son esas oportunidades, o esos dolores en ese equipo, y qué necesitamos, o en dónde necesitamos hacer foco, para poder cambiar, o para poder lograr lo que esta empresa me está pidiendo, en la mayoría de los casos es mayor rentabilidad, mayor eficiencia, disminuir, por ahí en algunos casos, dotación, o unificar equipos, porque tienen dos o tres empresas, y necesitan armar áreas transversales, para poder dar servicio a los distintos negocios, diferentes temáticas, o diferentes situaciones, bueno, cambios generacionales, empresas familiares, de eso también hay mucha consulta, sobre todo hoy es eso, empresas familiares, por ahí el paso de la empresa familiar, a una empresa más profesional, por ahí también, 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 bueno, 9 de julio se vea mucho eso, que son empresas de una escala grande, pero que en algunas cuestiones, con determinados procesos, el manejo sigue siendo como de una pyme, y ya no es una pyme, entonces, Claro, ¿por qué no abras 9 de julio? ¿Tenés más de un cliente? Sí, en 9 de julio tengo seis clientes hoy, Ah, mirá, la verdad que se dio por una empresa muy grande, allá, que me contrató para justamente, un cambio generacional, y poder trabajar con el equipo, en cambiar un poco, la forma de hacer las cosas, en pos de una mejora, en la eficiencia y la rentabilidad del negocio, y ahí empezamos a trabajar con, en concreto en esa empresa, con cuestiones que tienen que ver con las personas, cómo reconocemos a los equipos, qué evaluaciones de desempeño hacemos, si es que se hace, bueno, el primer hice el diagnóstico, y salieron muchas oportunidades de mejora, en temas de comunicación, en temas de liderazgo, en temas de reconocimiento, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en un plan de acción, sin concreto, con esos ejes, y la rentabilidad subió básicamente. Mirá que interesante, ahí a raíz de ese trabajo, ¿te surgieron otros en la misma ciudad, o son de la misma empresa, las otras empresas? No, el boca en boca, o sea, son nada que ver, otra industria, de hecho, son... ¿Y cuándo vas y tenés esos trabajos, que se quedan varios días, cómo es eso? Sí, me quedo... Bueno, cuando voy a Buenos Aires también me quedo, tengo clientes en Buenos Aires, y cuando voy en julio voy un domingo, y me quedo hasta el martes, un miércoles, y bueno, y de ahí como son medio día presencial, cada 15 días, y después hago reuniones semanales de forma virtual también, y bueno, y coaching a los gerentes, o sea, se estructura todo un plan de acción, y un proceso de abordaje, en donde vamos atacando, vamos trabajando cada uno de los ejes, según la casuística y la temática, o la oportunidad que surja. Claro, a ver, hoy hablaba con una nutricionista, hablábamos sobre la alimentación, cómo fue cambiando la alimentación, esta semana estuve en Bolívar, cerca de 9 de julio, donde estás vos, donde has sido vos. faltó siempre. Sí, claro, pasás por Bolívar, y esta semana estuve ahí, a ver, yo creo que en cada cosa hay cambios, en cada cosa, cuando digo cosa, entre comillas, o no sé, trabajo, alimentación, no sé, cosas que hacemos siempre, a través de los años la tecnología, fue cambiando, y todo eso, me imagino que el manejo de las empresas también, habrá empresas que habrán fundido, habrá empresas que estarán, digamos, estables, o medio amesetadas, y habrá empresas de familiares, o de socios, que quieren ir para adelante, en cuanto, o sea, que quieren adaptarse a los nuevos tiempos, ¿cuánto cambió en el mundo del manejo de las empresas? Hablame de pymes, hablame de empresas un poco más importantes, en cuanto a la organización, a la estrategia, al manejo, etcétera. Mucho, cambió mucho, hace, hace algunos años, se hablaba mucho de la experiencia del cliente, entonces, vos hacías procesos, muy enfocados en la experiencia del cliente, hoy eso también ocurre, pero, el foco está puesto en el empleado, o sea, ese es el cambio más, más drástico, si querés, las empresas que se enfocan en las personas, son empresas en general, de las que les va bien, con relación a directo, con la renta del negocio, cuando vos tenés una empresa centrada en el empleado, y en la experiencia del desempleado, desde el proceso de onboarding, desde que la persona ingresa a la empresa, hasta que la persona realmente toma su posición, de hecho hay un estudio que dice que el primer día de una persona, en un trabajo, determina todo el año. Ah, mirá vos. Es clave, o sea, cómo lo recibís, qué le contás, viste, antiguamente, vos entrabas a una empresa y te ponían ahí, no debía mirar, o hacer algo, bueno, no sé, ahora debemos de nuevo, de nueva, y eso no ocurre más, o sea, ese es el primer cambio, así que es la centralidad en las personas, como motor de... Claro, que sientan dónde están, que se pongan la camiseta, que sepan qué trabajo tienen que hacer. Exacto, y después la redefinición permanente de la visión, del propósito y de los objetivos de la empresa. Antes, Macu, vos hacías una visión, misión, valores, y eso quedaba ineterno, quedaba, hace yo 10 años o más, y cuando le contabas a alguien, bueno, y usted, ¿a qué se dedican? Era algo que había quedado, quizás recontra... Claro, atrasado, claro. Exacto, hoy las empresas, todos los años, están redefiniendo estrategias, y las que no se quedan, O sea, las empresas que les va bien, están redefiniendo estrategias de negocio, en pos de más clientes, o de fidelizar más clientes, y en pos de fidelizar empleados. Claro. el empleado es en definitiva, yo tengo un cliente acá en Tandil, que tiene varios hoteles, y bueno, y en un momento ellos me decían, bueno, pero tenemos que pensar en el cliente, sí, sí, pero ¿quién le da la experiencia a tu cliente? O sea, ¿quién brinda esa experiencia? Claro. Es tu empleado, o sea, sí, claro, o sea, es tu empleado, o sea, es la recepcionista, es la que hace la cama, es la que tiene el teléfono, entonces, depende mucho de, las empresas que están en la vanguardia, te diría que son las que, están enfocadas en, programas de bienestar, programas de reconocimiento, evaluaciones de desempeño, acorde a las posiciones, y sobre todo a las nuevas generaciones, que son un recontra desafío. Claro. Lorena, te hago la última pregunta, y tiene que ver con los líderes, vos acá en tu Instagram, decís que, contás que acompañás a líderes, a equipos, etcétera, ¿cómo que, cómo, cómo es un líder moderno y, 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 y positivo? Un líder moderno y positivo, qué lindo. Bueno, una persona flexible, una persona que, que se anima y confía en el equipo, que se anima a delegar, yo trabajo mucho con, con, con directores, con dueños, con, o con gerentes, que tienen mucha gente a cargo, y, y bueno, y, y hay que, y hay que desarticular, o sea, o desarmar, algunos juicios que traemos, sobre todo los más 40, o más 50, de que nadie lo va a hacer como uno, ¿no? O sea, y hay mucho de eso. O sea, entonces, bueno, ¿cómo confiamos en, gente que es más joven, o que tiene otra forma? Los líderes de hoy, diría que la cualidad más importante es, es la flexibilidad, y la, la, la empatía con el otro. O sea, que, que, que es algo que, que está medio trillado como palabra, pero que es, es clave. O sea, entender que lo que valoro yo, no es lo mismo que lo que valora el otro. Claro. La gente que tengo en mi equipo, o tener una persona de 50 años, que espera determinada cosa, y una persona de 20, que espera otra de mí. Entonces, esa flexibilidad, y se puede adaptar, los distintos estilos de, de las personas al liderazgo, es clave, yo diría que es la cualidad, número uno hoy. Qué bueno. Mientras te escuchaba, pensaba en Andrés Hatum, no sé si lo conoces Andrés, que escribe sobre líderes, positivos, chotos, Andrés tiene, tiene esa, esa, esa forma de expresarse, y, y de escribir, tiene como 20 libros, si no lo, no lo tenés, agendátelo, como para leer algunos artículos de él. lo conozco, me encanta, me encanta. Ah, lo tenés, lo tenés. Andrés es un capo, sí. Y, y habla sobre todo eso, ¿no? Sobre, sobre los jefes chotísimos, y los jefes piolas, positivos, y todo lo demás. A mí me parece que, en un jefe moderno, o sea, digamos, nadie puede dirigir una empresa hoy, en el 20, 24, como se dirigía en el 2000, supongo. No, totalmente, totalmente que no. Y, y el líder, el otro día salió un artículo, en el diario País, en España, que decía que tu líder, o tu jefe, es más importante en tu vida que tu psicólogo. ¿Sabes que en realidad es tu jefe, que es el que pasa, pasas mayor cantidad de tiempo, bueno, o sea, es que la ve en tu vida. Y de hecho, me preguntaba antes, cómo son las dinámicas, y demás, cuando estoy en una empresa, yo trabajo mucho con los juegos, ¿viste? Con juegos, porque en general, cuando las personas jugamos, también obramos, o actuamos, ¿no? Después, en la vida, y en la empresa, en particular. Entonces, y te queda mucho más, el incorporar, el pasar por el cuerpo, determinadas cosas, también, es, es algo que, que, que permea mucho, en términos de liderazgo, y de cómo comunicamos, más por diferentes. Qué interesante. Y de hecho, lo vi, lo vi ahí en tu, en tu Instagram. Contale a la gente, cuál es tu Instagram, Lorena. Bueno, mi Instagram es, arroba Lorena Carmodi, con Y al final, y bueno, siempre estoy subiendo contenido, de cosas que hago, de cosas que, que hablo, o que pienso, compartiendo, compartiendo cosas, que pueden agregarle valor, a otras personas, y bueno, y también lo manejo yo, o sea, que siempre estoy contestando yo, a las personas, que quieran contestar. Hecho en persona. Muchísimas gracias, Lorena. No, gracias a vos, gracias a vos, por esta, por esta conversación tan linda, y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, un placer, y felicitaciones, por el laburo que haces, con las empresas, que me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Macu, gracias, gracias a vos. Un beso. Un beso, adiós. Lorena Carmodi, ahí con nosotros, y así que ya sabes, la podés ubicar en Instagram, tiene un Instagram muy, muy lindo.